¿Qué es la gestión del ICO? Los ICOs han sido fundamentales. Creo que la gestión del ICO, la manera en que se ha lanzado y los tiempos que ha manejado tanto la banca como el gobierno para hacer llegar esa liquidez a las empresas, ha sido bastante positivo. Ahora bien, eso ha estado muy bien durante los meses de estrés. Pasado esa época, pasado esa época de que ya no estamos, estamos reaperturando, tenemos que ver cuántas empresas anteriores a la situación de la pandemia ya estaban en dificultades y tenían problemas de supervivencia. Mi pregunta es cuántas empresas, cuántas pymes, especialmente aquí estamos hablando de pymes, que no tenían el pulmón financiero suficiente, van a poder sobrevivir en los próximos años y repagar esos ICOs. Yo creo que la financiación alternativa que TWC está haciendo en estos momentos va a ser un gran puente hacia ese alivio. ¿Cómo lo vas a devolver? Vamos a mirar tu ciclo de cash, vamos a ver el ciclo de conversión de tu mercancía en efectivo y cómo podemos ayudarte a acelerarlo para que tú puedas cumplir con tu obligación con la banca para devolver el préstamo. Yo siempre digo una cosa, está muy equivocado aquel que piensa que la financiación alternativa es una competencia de la banca. Esa estrategia es equivocada. Nosotros debemos ser, y lo somos, al menos en TWC, un complemento a la propuesta bancaria. Entonces, con eso en mente, la banca, con el apoyo del gobierno, ha puesto los ICOs a disposición de las empresas. Nosotros ahora tenemos que ser capaces de ayudar a las empresas, a las pymes españolas, a poder devolver esos préstamos acelerando su proceso de expansión, de recuperación de la demanda.